Hermanos y hermanas, paz. Y bien, con ustedes, Fray José María Guerrero. En este subprograma, La Biblia ilumina tu vida, su canal, Televida, canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido, la filiación divina. Hoy, hermanos y hermanas, viernes 30 de septiembre, finaliza el mes, y en el calendario litúrgico de la Santa María Iglesia Católica, celebramos la memoria de San Jerónimo, doctor de la Iglesia. Y este es un motivo por el cual el septiembre es el mes de la Biblia, que celebramos la memoria del primer traductor de la Biblia, de la lengua hebrea, griega. Jerónimo traduce al latín, al latín. Traduce un hombre ilustrado, culto, intelectualmente hablando, y lo mejor de todo, o lo más importante en la vida de Jerónimo, un santo, un hombre consagrado a Dios. Consagrado a Dios. Y puso su inteligencia, su saber, al servicio de la palabra, un gran conocedor de la Biblia. Hermanos y hermanas, hoy es un día apropiado, propicio, para pedir al Espíritu Santo que nos dé el amor a la palabra de Dios. El amor a la palabra de Dios, el amor a la Biblia. Hermanos y hermanas, recordarles que nosotros somos el pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Y como somos el pueblo de Dios, tenemos un libro sagrado que el mismo Dios nos ha dado. El pueblo de Dios tiene un libro sagrado que el mismo Dios nos ha dado. Ese libro es la Biblia, hermanos y hermanas. Hay que conocer la Biblia. A Dios no nos ha dejado un libro de biología, de matemática, de historia, de biología, de zoología, de anatomía. Dios nos ha dejado un libro sagrado donde encontramos el comportamiento correcto en la relación con él, el comportamiento correcto en la relación con los demás. Y el comportamiento correcto en la relación con la madre tierra. Y luego nosotros, en el uso adecuado de la inteligencia, pues, aprendemos. Aprendemos las leyes de la naturaleza. Aprendemos matemática, aprendemos biología, anatomía, ciencias. Pero eso Dios, para eso Dios nos dio la inteligencia. Pero Dios sí quiso darnos un libro sagrado donde se revela su voluntad. Donde se revela su voluntad. Y claro, hermanos y hermanas, aprendiendo y viviendo el libro sagrado, esto tendrá repercusiones en la estructura de una sociedad, en la educación, en la educación general, en la educación del conocimiento, de la ciencia. Y nosotros debemos, como pueblo de Dios, hermanos y hermanas, empeñarnos, obligarnos, comprometernos a conocer la palabra de Dios, hermanos y hermanas. Conocer la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Conocer la Biblia. Pedir al Espíritu Santo que nos dé la inteligencia para comprender, vivir y enseñar la palabra de Dios. Y como pueblo de Dios tenemos un libro sagrado, hermanos y hermanas. Un libro sagrado que hay que conocerlo, entenderlo, vivirlo y enseñar este libro. Esto es vital, importante, hermanos y hermanas. Que una familia cristiana católica, que un papá, que una mamá católicos, enseñen a sus hijos el libro sagrado, hermanos y hermanas. Enseñen a sus hijos el libro sagrado. Hay dos libros fundamentales, esenciales, libros que deben ser leídos, conocidos, vividos permanentemente por una familia cristiana católica. ¿Cuáles son esos dos libros? La Biblia y el catecismo. La Biblia y el catecismo de la iglesia católica. Hay que conocer estos dos libros e instruir a los hijos e hijas con estos dos libros. Hermanos y hermanas, esto es una prioridad urgente en la iglesia católica. Que tengan un conocimiento de estos dos libros. Y que papá y mamá se empeñen, pero de verdad, como un compromiso vinculante, serio. Que así como papá y mamá se empeñan en llevar a los niños a la escuela para el conocimiento de la ciencia, de las ciencias. El conocimiento, hay que estudiar, hay que prepararse. Que tengan un mayor empeño, un mayor compromiso en que esos niños y niñas se eduquen en el conocimiento de la Biblia, en el conocimiento del catecismo. Si hacemos eso, hermanos y hermanas, la sociedad y la historia de la humanidad será siempre una historia donde los valores de la Biblia y los valores del cristianismo tengan una mayor incidencia. Se preocupémonos por nuestros hijos, hermanos y hermanas. Papá y mamá, abuelitos y abuelitas, esfuércense los pastores, esforcémonos en que nuestros niños, adolescentes y jóvenes conozcan, conozcan, conozcan la Biblia y conozcan el pueblo santo de Dios, la Iglesia Católica. Bien, hermanos y hermanas, que hoy San Jerónimo interceda por nosotros, él fue quien dijo, desconocer la Biblia es desconocer a Cristo. El corazón de la Biblia es Jesús. Bien, la Biblia nos ilumina. Hoy tenemos un hermosísimo texto. Es Juan 14, 13. Juan 14, verso 13. Dice Jesús. La verdad de la Biblia dice, Y todo lo que pidáis en mi nombre yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¡Guau! ¡Qué bellísima promesa! Bendito sea Dios. Y todo lo que pidáis en mi nombre yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. hermanos y hermanas, sabemos lo que tenemos que pedir. Sabemos lo que tenemos que pedir. El don inefable del Espíritu Santo. Pidamos día y noche a Jesús. Pidamos día y noche al Padre que en el nombre bendito de Jesús nos dé el Espíritu Santo. Pidamos día y noche al Padre que en el nombre bendito de Jesús nos dé el Espíritu Santo. nos dé el don inefable del Espíritu Santo para que su nombre bendito sea glorificado en el Hijo. Hermanos y hermanas, qué hermoso cuando la palabra de Dios o qué hermoso cuando nosotros nos dejamos iluminar por la palabra de Dios. Palabra que engendra al hombre nuevo, a la mujer nueva. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Hoy viernes, hermanos y hermanas, oramos. Oremos siempre, hermanos y hermanas, y ahora lo vamos a hacer por la familia, el santuario de la familia. Amado, eterno y adorado Jesús, confesamos y creemos firmemente que tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. creemos y confesamos firmemente que tú sigues sanando a los enfermos, resucitando a los muertos, liberando a los endemoniados. creemos y confesamos firmemente, amado Jesús, que tú sigues predicando el reino bendito de tu Padre, perdonando a los pecadores, multiplicando el pan para saciar el hambre de las multitudes. Creemos y confesamos firmemente, amado Jesús, que tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, que tú sigues desenmascarando la falsedad, la hipocresía de los poderosos. que tú sigues bendiciendo a los niños y niñas y retirándote a los lugares solitarios y a las altas montañas para entrar en intimidad orante con tu Padre. Creemos y afirmamos, amado Jesús, que tú sigues consolando a los tristes y afligidos. Creemos que ningún ser humano que se acerca a ti se vuelve con las manos vacías porque tú eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Tú eres la misericordia, la compasión, la ternura, el amor del Padre en medio de nosotros. Y creemos, Jesús, y sabemos que tú sigues actuando en la humanidad a través de tu cuerpo, que es la iglesia, tu iglesia que tú fundaste en la cabeza de tu apóstol Pedro, el Papa. Amado Jesús, bendice el santuario de la familia, Jesús. Bendice el santuario de la familia. Bendice al esposo. Bendice a la esposa. Bendice a los hijos. Bendice a la mamá, amado Jesús, el responsable de la familia, porque no tiene un esposo. Dale sabiduría a esta mamá, inteligencia, para que pueda educar con sabiduría, con inteligencia a sus hijos e hijas por el camino de la verdad, de la luz y de la paz. Bendice a ese papá que está solo, que no tiene una compañera, un divorcio, una separación, viudo. Por cualquier causa, ese hombre está solo educando a sus hijos y a sus hijas. Amado Jesús, también a él, dale sabiduría, inteligencia. Dale siempre, Jesús, a los responsables en la educación de los hijos, dale siempre eso que te pedimos, la palabra oportuna, el gesto adecuado y la acción eficaz. Para educar correctamente a los hijos, por el camino de la verdad, de la justicia, de la santidad, por el camino del libro santo del pueblo de Dios, la Biblia, y por el camino del libro santo del catecismo, de tu pueblo santo. bendice Jesús el santuario de la familia. Protégela, Jesús, con el escudo de tu verdad, de tu sabiduría y de tu luz, para que los dardos del diablo infernal, el mundo y la carne, no penetren en el santuario de la familia de tu pueblo. Amado Jesús, con doctrinas falsas, como la ideología del género, con doctrinas de violencia, como el aborto, la eutanasia, con doctrinas falsas, como la permisividad sexual, la relación sexual antes del santo matrimonio. Oh, amado Jesús, cuida con el poder de tu palabra, de tu verdad y de tu luz, el santuario de la familia, Jesús. Jesús da inteligencia a los pastores, a los tutores de la familia de tu pueblo santo, para el uso correcto de la tecnología, Jesús. Sabemos cuántos niños, adolescentes, jóvenes, perturbados por el uso inadecuado de la tecnología, violencia, ideología del género, satanismo, sexualidad desordenada. Oh, Jesús, da inteligencia a tu pueblo santo, a los pastores, a los tutores, educadores, a papá y a mamá, para que enseñen a los hijos el uso correcto y inadecuado de la tecnología. Que se cumpla la palabra de tu servidor, de tu pastor, Cardenal Rasinger, Papa Emérito, Benedicto XVI, que lanzó y formuló esta bella expresión, la tecnología, el servicio de la fe. Oh, amado Jesús, cuida, protege el santuario de la familia. Siempre te pedimos que descontamine los hogares de toda maldición, maleficio, embrujo, hechizo, energía negativa, presencia perturbadora, sueño satánico, pesadilla. Limpia, Jesús, el hogar de cada cristiano, de toda perturbación diabólica, satánica. Y los lugares, Jesús, que han sido contaminados por brujos y brujas, descontamine el suelo, la tierra, obra de tus manos, oh, amado Jesús, y que el diablo infernal, sus ángeles caídos y suministros en la tierra, no anden contaminando los tejerenos, los animales, con embrujo y hechizo. Descontamínalo, Jesús, con el poder de tu sangre y el poder de tu palabra. Amén, amén, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Padre, amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, de nuestras constelaciones de amor, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta tierra el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amén. 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 Gracias por ver el video.